Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo BMW iX5 Hydrogen que prueba su fiabilidad en el desierto Dubai y este es el resultado y bueno, como sabemos otros ejemplares han rodado no solamente en Europa sino que también en Estados Unidos, Japón, China y Corea del Sur y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos a finales del reciente mes de febrero la marca automotriz Favara BMW anunció que había creado un automóvil especial con el que estudia la pila combustible y bueno, se trataba del nuevo iX5 Hydrogen, un coche que unos meses después acumula miles de kilómetros por todo el mundo porque como la mismísima firma automotriz Favara asegura, posee coches repartidos no solamente por Europa sino que también por Japón, China, Corea del Sur y Estados Unidos y bueno, ahora se completó un complejo y extenso programa de pruebas en los Emiratos Árabes Unidos y bueno, este destino fue elegido por múltiples factores, el más evidente es el calor pero también por la arena y el polvo del desierto y bueno este modelo es un prototipo en el que la marca BMW prueba la tecnología de la pila combustible como ya se ha explicado aquí anteriormente y bueno algo menos de 100 ejemplares rodando por todo el planeta, todos ellos con la misma característica y bueno, el sistema eDrive de quinta generación con el motor eléctrico la transmisión y la electrónica agrupada bajo el mismo módulo y bueno tiene como potencia total 401 Cb y bueno el hidrógeno que requiere la pila combustible se almacena en dos depósitos que tienen 700 bares fabricados con plástico reforzado hecho con fibra carbono o sea CFRP y bueno cada uno y bueno, se suma a estas cantimploras en suma a estas cantimploras por así decirlo almacenan unos 6 kilogramos de hidrógeno por lo que la autonomía por lo que tiene como autonomía 504 kilómetros en ciclo WLTP y bueno, según la entidad automotriz alemana BMW está estudiando esta tecnología adaptándose a distintas necesidades de los clientes a la enorme infraestructura y panorama político y normativo de las diferentes regiones del planeta y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao